Hay amor, te quiero Esa canción dedicada para todos aquellos enamorados Aquellos que vienen con su novia, su esposa, su amiga Cántale este tema especial Esa canción que se llama Te quiero Bailamos Que venga el sentimiento Esa noche buena música Escucha como inicia Ya llegó la sesión Pavey Mi chamaco Marquitos Llegó la banda de Guamocitlán Guerrero Escúchalo Cumbia Ya viste como inicia Ahora si se canta un paneja Ya llegó mi chamaco el Mickey 167 Todos los shows de Bronx Guamocitlán Guerrero Grande Cumbia Venga la música Esa noche Suave Hay nada más que perro Dice Cholo, 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 cholo Cholo se baila Venga No hace la quinta No hace la quinta Dice Venga Mara Dice Mi chamaco el Fercho y su pequeña Fernanda Reyes el maldito imperio Dice Dice Ya llegó el Shaggy El Pachuco y el Cufo y el Mana Pachuco y el Pancho y el Gumias Pachicón y el Cholino Simba Tanque Loca Los Gómez Todos los cholos que faltaron Barrio del Corazón El famoso Tanque Ay Producir Esteles Hoy me acompaño a mi carnal Cargo un collar Cargo un rosanio Alejandro Viles Represento a mi maldito barrio 167 152 Tres familias del Corazón Los 13 presentes Los dice Pinchemana Cumbanazo perra Toda perra Mira Cumbana Gracias Dice A mi chamaco el Mésper Cholote Venga por España El Chachay Y se vengan Patrimil Todos los cholos de Bruns 1-6-7 presentes 1-5-2 2-13 Miki Michael Jake Wazos Wiener Del Corazón El que representa La bandera Compadera San Jerónimo Calenas Escúchalo El SBAE Puro pinche Compañero Gracias Para Miki Mi carnal Compañero Unce en corazón Venga mi hijo Dice Entre subidas y bajadas 4-8-2 Los tengo enganadas 1-5-2 2-13 1-6-7 Mi chamaco El Gasper Chay Es malioso O si tocar así Lampa Todos mis chamangas Ajá Para Memora Andrea Mi famoso chamangos Nuevo Eran presentes Mi chamaco El famoso chamaco Un chingo De cumulazos Ajá Ya llegó Noma Noma Ramírez Cayo con mi chamangos Noma Sí Como el popo Y la mujer dormida La Virgen de Lupe Está reconocida Pauce la banda machina Callejero de Chocas Por Vida Gran familia mexicana En su terreno Santo Agamero El Diablo Azequiel El Chivo Y el Flanco Debe mi bandera Soy compañero Aquí vendequera Dami Chimón El Spy Compañero De Noma 14 Miki Michael Y el Flanco Y el Flanco El Flanco Del Colón De Noma 14 El Flanco El que representa La bandera Compañera Son Jerónimo Calenas Escúchenos El Spy Puro pinche Compañero Gracias Para Miki Mi carnal Compañero Un gran corazón Venga mi hijo Dice Entre subidas Y bajadas Cuentro Chogos No tengo engeladas Uno cinco Dos Dos trece Uno seis Siete Mi chamaco El Gasper Chay Es maldioso O sin tocar así Lampa Todos mis chamangas Para memoria Andrea El famoso chamaco Nuevo eran presentes Mi chamaco El famoso chamaco Un chingo De cumulazos Ajá Ya llegó Noma Yoma Ramírez Ya llegó mi chamaco Yoma Sí Como el popo Y la mujer dormida La Virgen de Lupe Está reconocida Pochela Pantamachina Coñicero Dice Que por vida Gran familia mexicana En su terreno Samba Guerrero El Diablo Azequiel El Chivo Y el Flanco Bebeí Pacondo Y el Másper Pierdo Ñonque Manny Esper Inglesino Venga Ponase Munei Chuchín Samba Guerrero Luis Español Todos mis chamacos Hoy Venga Perros Hemos avanzado Señal que hemos avanzado Con el grito de guerra Pura nueva era Pura nueva era Yeah Otro le mandamos Chingón Comando con gusto Vamos a bajarle un poco De volumen Nos informan Que tenemos que bajarle De volumen Porque parece que Está la tierra En la parte de afuera Vamos